Música Cooperativa de trabajo Mil Hojas, reconocida por la fabricación de pastas de primera calidad. Mil Hojas, un ejemplo para los trabajadores argentinos. Alcina 1030, teléfono 0341-435-2988. Rosario. Cooperativa de obras, servicios públicos y vivienda, Tébiga Limitada. Más y mejores servicios cooperativos. Energía eléctrica rural y urbana, videocable, agua potable, cloacas, internet, grúa. Servicios solidarios de sepelio. Cooperativa de obras, servicios públicos y vivienda, Tébiga Limitada. Más y mejores servicios cooperativos. Música